¡Muchachos de la B! ¡Una bombita por San José! Vamos a dar paso a la construcción del complejo del Club San José. Eso es con una inversión propia de nosotros, a la cual la vamos a hacer por lo duro y pensando justamente en los nuevos socios que van a venir y en los socios antiguos. No vamos a esperar. Creo que aquí ha habido chayas, ha habido removidas de tierra, han prometido 12 millones de bolivianos y hasta el día de hoy no se ve nada. Y si no utilizamos estos ambientes de aquí al lado, porque creo que no soy tonto para no utilizarlo, pero también hay que reconocer que creo que son inevitables. Porque uno ni se ha estrenado, se está creciendo todo, hay roturas, fisuras, el techo se está creciendo, ni las puertas se pueden abrir. Hemos pedido varias reiteradas veces que se cambie por lo menos las chapas. Y es lamentable que no se ocurra eso. Entonces nosotros tampoco queremos entrar en discordia con las personas que han construido eso. Agradecemos que ahí estará, pero lo que nosotros necesitamos son los requerimientos especiales que se nos han pedido. Y el profesor lo quiere ahí, estamos cumpliendo sus requisitos, que sea ahí. Creo que va a ser de primer nivel porque van a tener hasta jacuzzis para poder hacer su recuperación rápida. Va a haber 10 duchas para los jugadores, 4 para los profes. El médico que no tenía su salón va a tener, ustedes van a tener un salón de prensa. Creo que tienen que venirse acostumbrando ya a venir a esta zona porque esta va a ser nuestra casa. Vamos a poner una puerta adelante, ya van a poder entrar los carros. Entonces esto de aquí a unos 2, 3 meses va a cambiar rotundamente. Y bueno, es un esfuerzo más que está haciendo toda mi directiva. Estarizada por mi persona, al lado de Don Ángel. No estaba, hubiera querido que esté presente el ingeniero Estrada, el doctor Ayala. Pero lamentablemente tienen sus ocupaciones. Como les digo, va a ser importante, terminado esto, la construcción de nuestro complejo deportivo. Eso es ya un hecho y se va a dar terminada la construcción de nuestros camerinos. Bueno, a lo que todos están esperando, a todos, a que tal vez se dirán, es un sueño. Un sueño era que mi equipo sea campeón junto con el de ustedes. Un sueño era lograr el título después de 11 años y creo que lo logramos. Un sueño es hablar hasta el día de hoy por primera vez delante de la prensa, es decir, queremos un estadio deportivo. Vamos a tocar puertas, no creo que nos niegue la federación, por más que hayan recibido el llamado de hoy. Vamos a tocar puertas, obviamente, del gobierno. Y ojalá no nos nieguen. Y más que todo esto va a partir del mismo socio, para que el mismo socio se compre, como en todo el mundo sea, los palcos que van a ser de cada propiedad de cada socio, para que puedan pagar a la empresa que está construyendo. Después los otros medios, nosotros los vamos a tratar de canalizar. Y para poder tener este estadio, que es un sueño para muchos, pero nosotros lo vemos más factible cada día que va pasando. Creo que Dios nos está dando las cosas. Y aquí no me voy a dejar mentir, hace dos días no teníamos papeles, ahora van a partir los papeles. Vamos a poner en orden todos los papeles que sean necesarios para poder mandar a la Argentina. Y bueno, creo que es el momento de mandar a la empresa que se llama Combina. Tiene un currículum grande que ha construido estadios, aeropuertos, no solamente la campina, sino en Paraguay, en Chile. Entonces, es una empresa grande que quiere venir y hacer un estadio para nuestro querido San José. Yo creo que hacer el estadio para pensar en los 100 años de vida, nuestro directorio obviamente va a tener que pedir un, no sé, una elección rápida. Pero eso lo vamos a hablar con los socios cuando pongamos la primera piedra, o antes de poner la primera piedra. Creo que eso es en el aspecto institucional y si quieren pasar a lo deportivo, porque para mí lo más importante era esto, anunciarles esto. Pero también no quiero cubrir nada en el aspecto deportivo. Y bueno, estamos a las preguntas de ustedes. Presidente, ¿cuánto se estaría haciendo la firma de contrato con esta empresa y se tiene planificado ya cuándo se pondría la primera piedra? Presidente, bueno, para eso tenemos que tener todos los papeles en orden, que los vamos a comenzar a trabajar el día lunes, y en el orden de todos los abogados. Nos vamos a dar lo que hemos encontrado. Y obviamente eso va a tener un tiempo, no nos podría decir cuánto. Vamos a tocar las puertas de la federación, de la Comebol, del gobierno, y obviamente también vamos a tener otro tiempo. Pero fuera de eso, queremos nosotros construir el estadio y tal vez arriesgar, ¿no? Para que, pensando que esa masa societaria que vamos a tener, como en todo el mundo se ha visto, se compren los palcos y ya saldría una buena cantidad de dinero para pagar a la empresa que quiere invertir aquí. ¿Qué monto es el que se ha planificado, presidente, para la construcción de ese estadio? Bueno, se habla de 87 millones, ¿no? Pero ellos, por eso quieren ver cuánto va a depender, cuánto porcentaje va a depender de la masa societaria. Yo, la verdad, ellos piensan que somos una hinchada como la de Boca, y si seremos realistas, ellos me sacarían a la venta los palcos, les apuesto que en una semana lo acaban. Y aquí va a ser difícil eso, ¿no? Y, bueno, hay que ver ese aspecto. Por eso estamos comenzando a captar socios, y a captar socios que quieran la institución, ¿no? Que cumplan con los que presentan los llanos por mes. Y, miren, si uno se pone a pensar más o menos, hemos puesto que unos 10 mil a 15 mil dólares en el palco. Que en Oruro, en un derecho inmobiliario, es totalmente barato, porque las cosas que va a tener el palco, es por vida el que va a comprar. Y hablando de un derecho inmobiliario para que la gente construyó de 15 mil hogares, me parece barato y accesible para cada socios. Dependiendo de eso, hay que ver a qué medida vamos a comprometernos de vender los palcos. Y, bueno, va a ser importante que la empresa privada, que los bancos también nos ayude, ¿no? ¿Dónde estaría emplazado el estado? ¿Dónde estaría emplazado el estado? Nosotros tenemos cuatro áreas acá. No estamos utilizando el minuto, tenemos todo el campo suficiente para hacer el escenario, también para hacer nuestro complejo de territorio.